Caballero de la tarde, tristecita, mina que te acuerda a la distancia, tu amor será la fragancia de la rosa, campesina en la piel, toda su vida y de esos ojos de tu constancia, compañera de camino en tu gallina, sentí en la de la más hermosa, cuando tú conociste el amor entre el beso del sueño, de la maníana del sueño y del tiempo con todo un señor. El abrojo de los años cultivado, a tu lado te enseñaron tantas cosas, cosas por demás hermosas que así desincautelas, que tú fuiste la escuela que de todo amor se encontró, viejos y los caballeros de la tarde, que tú su padre, que tu piel marigrana y conozón, que fuimos sentidos en el conde de dolor, conocimos al señor, emoción, calor y abrigo. Así fue una cuantas veces presentí, allí donde claudica nuestro día, a ver esto tampoco mi gracia del exótico paisaje, para con rudo lenguaje de cifrar tu fantasía. Esas cosas que me diste padre tío, enseñaron a quererte mucho más que hicieron, en ti capaz de luchar ante la mitad, a superar las caídas ya no olvidarte jamás. Amigamos como un viento y arrogante, transfíjate los caminos de infancia, como de perseverancia, para entrar con besos, en mi corazón de mi corazón, en mi corazón, en mi corazón, o no yo te agradezco al amigo a tu bebé, o no yo te agradezco al amigo, y por ser la milita de la mitad, o no yo te falle, en mi corazón, 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 ¡Oy!